Deliciosa también se puso la tamaliza que patrocinó Patti Díaz para la producción y el elenco de amores verdaderos quienes se detuvieron por completo para disfrutar, perdón, de Qué Bonito Amor, para disfrutar de una rica comida y un buen convivio. Patti Díaz cumplió con su palabra. La actriz de Qué Bonito Amor llevó tamales al foro para compartirlos con sus compañeros en el Día de la Candelaria. Entonces lo prometido es deuda, si toca hay que pagar, pero también Danita, Dana, entre las dos, entre las dos los trajimos y pues bueno, para convivir también un rato, para estar con ellos, para festejar el rating, pues porque si no después del estrés y que rápido y que esto y que las escenas y que hay que sacar el llamado y ahorita pues un ratito para todos, ¿no? Entre los actores que no perdieron la oportunidad de probar los tamales estaba Angélica María y así llegó a revisar el menú. En este convivio, Patti Díaz se mostró satisfecha con su personaje Mirna. Es un personaje que no nada más habla, piensa, siente, es una canija, es una manipuladora, es una convenenciera, es trabajadora porque también es una mujer muy trabajadora. Y para todos los seguidores de este melodrama muy mexicano, la actriz adelanta que vienen conflictos en la historia. No, ahorita van a empezar a moverse los personajes, se van a empezar a entrelazar entre ellos mismos y unos con estos y otros con estos con los que no tenían nada que ver y ahora resulta que sí, porque este sabe algo y esta sabe algo, entonces se van a liar y bueno, no, va a ser, va a ser padre, va a ser padre el asunto. Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente.